... ... ... ... ... ... ... ... A ver, a ver, a ver, a ver, cuando se immigrants atentan todos los pasados, la gente que cae en 뒤 del Brasil, acá se me escucha al aflinado para aquí, y le pego a un autobús de marcha, no, 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 no. Aquí no hay una нужa ninguna ninguna ninguna, ni siquiera se detencia la próxima semana. La gente que se detenía. ¡Ajá! ¡Bien, mire, que se detenía! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! Gracias.